Que a Rochi le den el visado y que él solo haga el Leonardo Pala, solo Diablo, pero que hipocresía, escuchen la respuesta letal de Rochi Tú no eres millonario también, yo soy lo mejor que ha parido en el video de la música El alcalde está que bota fuego, desde un principio yo dije que por encima de la ropa Se denota la hipocresía al alfa el jefe, alfa se ha burlado de Rochi en varias canciones Porque le han negado el visado, alfa le hizo una vez un comentario Diciendo a la Rochi que se vaya por la vuelta de México Y aquí la alcalde volvió y le respondió como se le tiene que responder Se llenó pero le dio par de pecos al alfa el jefe Señores, tú que estás viendo el video, tú crees que el alfa es sincero De que él anhela de verdad, de que a Rochi le den su visado O solo el alfa quiere pasar o salir como el protagonista en cada entrevista Escuchen las últimas informaciones con respecto del visado a Rochi RD Queremos informarle que hemos decidido abrir las reservaciones de Rochi Hasta el 30 de septiembre para cumplir con compromisos previos Asimismo, le notificamos que aunque la visa de trabajo ha sido aprobada La emisión final de la misma aún está pendiente El 30 de septiembre estaremos brindándole una actualización Sobre el estatus migratorio del artista Le pedimos paciencia y que eviten cualquier especulación Así que alegría, por fin familia se confirma oficialmente De que a Rochi le aprobaron una visa de trabajo para los Estados Unidos Pero que su pasaporte aún se encuentra en la embajada Le deseamos lo mejor a Rochi En su gira en los Estados Unidos Tú que estás viendo el video te voy a pedir que dejes tu comentario Si el alfa fueron sincera esa palabra O el alfa solamente quiere ser el protagonista de cada capítulo No voy a decir más nada Me quito los lentes Chao, chao Mickey Mouse